Oye, voy a decir que el libro de Desde la Sombra que ha dicho... Iba a decir el Luisma, o sea, que ha dicho Paco León. Don Luisma. Don Luisma. Que ha dicho Paco León, en el que está basado la película que va a estrenar, es La hostia. Sí, ¿no? Que yo me lo he leído, turbio, turbio, rico, rico. Estaba pensando que es de los últimos libros que me he leído escritos por un señor. Es que a Juanjo hay que leerle. Me encanta Juanjo Semillas. Oye, Enrique Vilamatas. Y él es una persona... Sí, sí, sí. De verdad, que es una persona fantástica. Muela mucho. Y, tío, estaba pensando que también cuando estaba viendo la entrevista que ha dicho que su madre le decía lo de deja de leer que te vuelves loco. Tío, eso es un poco verdad. Que te cansas, ¿no? No te cansas, pero, tío... Lleer too much. Cuando tú, cuanto más sabes, más infelices. Esto es una realidad absoluta. La ignorancia es felicidad. Absolutamente. El secreto de la felicidad es una ignorancia. Cuanto más lees y más preguntas te haces y más cosas descubres, o sea, de repente llega un momento en el que dices... Pero si yo a mí lo que me gusta es tomar cervezas en un bar. Pero eso dice Wyoming una cosa que es lo bueno del secreto de la felicidad es mente compleja, gustos sencillos. Absolutamente. Y si tú tienes una mente muy compleja, pero luego no disfrutas de tomarte una caña en un bar, estás condenado a la infelicidad. Vale, pues vamos a ver de qué venía a hablar yo hoy. A ver, como hace unas semanas hice una sección que hablaba de si creíamos que la gente se enamoraba de quien elegía. Ah, sí. O si a veces uno se juntaba con el primer troncho que le pasaba por delante y en realidad no querías estar con esa persona. Bueno, pues estuve leyendo sobre eso y he llegado a una cosa que no conocía, no sé si a vosotros os suena, que es la teoría de los apegos. Entonces lo que dice es cómo ha sido nuestra relación en la infancia con nuestros padres y que según eso es cómo nos relacionamos luego de mayores en nuestras parejas románticas. Entonces digo, coño, voy a deciros cuáles son los cuatro tipos de apegos porque además así vemos cuál es cada uno, que yo el mío lo tengo localizadísimo. Y la verdad es que me ha parecido muy interesante porque es verdad que cuando tú ves en dónde te mueves, como que localizas cuáles son los errores que tú tienes. Porque todos tenemos errores cuando estamos en pareja y como todos los drámitas y todas las cosas que te pasan y como que puedes como limarlo mejor. Y está bastante bien, ¿vale? Vale, de hecho esta teoría de la pago, bueno, esto fue desarrollado por un psiquiatra británico que se llama John Bowlby, genial, en los 60. Genial, muy bien. Es un señor. Pero ya se acabó. Es un señor. El interesante es el resultado. Vale, entonces hay cuatro tipos de apego, ¿vale? El primero es el ansioso ambivalente. Entonces te dice que este es poco común, cosa que yo no estoy de acuerdo, que está relacionado con la ausencia materna o paterna o porque eran personas muy estrictas o porque eran un tipo de padres que pasaban de ser como muy mimosos a distantes. Entonces, claro, como que el niño se volvía loco. Y, tío, dice que este es poco común, pero sinceramente yo creo que este es el básico del capitalismo porque ahora los padres tienen que trabajar 35 horas y no pueden estar siempre en casa y tienes que elegir entre el cariño de una madre o la play 5. O sea, es como de no se puede tener todo. Vale, ¿qué ha hecho esto luego? Pues que estos adultos de mayor sean reacios a acercarse a los demás, pero a la vez necesitan su aprobación. Es como que mantienen las distancias, pero se preocupan mucho de que su pareja no les quiera y se angustian mucho de cuando terminan las relaciones. O sea, la gata flora, si se la metes gritas y si se la sacas llora. Y es como esto, son un tipo de persona que quiere abrir la relación, pero luego monta el pollo cuando la otra persona lo ejerce. Es el que te dice que no quiere una relación seria mientras te pone el cepillo de dientes en su casa, en el baño. ¿Vale? Es la persona que va de alma libre, pero luego le come el insomnio si no duerme haciendo la cucharita. Y van de duros, pero luego follan con diminutivos. Y sé perfectamente de lo que hablo, porque esta persona soy yo. Muy bien. Tío, no conocéis a gente así. ¿Ambivalente cómo? Esto es ansioso-ambivalente. Ansioso-ambivalente. Es como de, vamos, absolutamente, tío. Vale, y lo que más... ¿Por qué te estás riendo, Terzi? Yo iba a decir todas las lesbianas y has dicho ¡soy yo! Ah, claro, es que ahora acaba de decir Terzi, porque si no se oye, que ha dicho que todas las lesbianas están en este grupo. Vale, que es como básicamente, de hecho, el mayor rasgo de este grupo es la dependencia emocional. Que es como de, claro, efectivamente, o sea, van a creer que les limpies hasta el culo como muestra de amor, pero luego no esperes que esa persona te acerque el mando, ¿sabes? Bueno, tú con lo tuyo. Bueno, pues... Es que es el patriarcado, tío. Es que aquí estamos la mayoría de las mujeres intentando librarnos de las cadenas, pero ¿qué quieres que hagamos? Vale, luego están... Dios, no os veis vosotros en este nadie. No, yo en el momento no. Vale. Luego está el apego seguro. Que estos son niños que sintieron un amor incondicional y apoyo por parte de sus padres y se sienten muy seguros con ellos. Y sinceramente, estos son como hijos de familias tradicionales o de madres coraje. Se ha pensado como en Tamara Falco, Borja Thyssen, Willy Bárcenas, o sea, que son personas que tú les ves y tienen como mucha seguridad en sí mismos, unos flipados. Vale, entonces, esta gente de mayores... ¿Por qué te has reído? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te has reído? Porque me ha hecho gracia la reflexión. Vale. Luego, de mayores, son relaciones con las que se pueden tener... Perdón. Son personas con las que se pueden tener relaciones de confianza y duraderas. Tienen buena autoestima. Se sienten cómodos compartiendo sentimientos con las personas. De hecho, dan su opinión. No se pueden ni colorar constantemente. Y buscan apoyo social. No, yo ahí no estoy, claro. No, no. Mira, aquí no está mal. Bueno, Willy Bárcenas ya has dicho. Willy Bárcenas y Tamara Falco. Y Toni Cantó. Y Borja Thyssen. Y Borja Thyssen. Estas personas son unicornios. Yo diría que, bueno, fuera de los ejemplos que he puesto, si encontráis a alguien así, olvídate de tu orientación sexual. Fólladelo. O sea, forma una familia con esta persona porque te va a ir increíblemente bien. Yo creo que tienes que tirar calla. Es que nadie está en seguro de sí mismo. Pero, tío, vamos a ver. Si es que aunque tus padres te quisieran y te pudieran forjar una autoestima fuerte, luego llegas a la primaria y tus compañeros... Claro, te hunde. Es que no hay escapatoria. Te lo digo yo, que soy pelirrojo. Ya, ya. A mí me querían muchísimo. Vale, luego está el apego inseguro o evitativo. ¿Vale? Estos son niños que tendían a evitar a sus progenitores o a sus cuidadores. Y tiene que ver con que sus padres nunca estaban en los momentos importantes y esperaban que te comportases con demasiada responsabilidad para la edad que tenías. ¿Vale? Entonces, madre mía, estas personas... Bueno, esta gente no mostraba como preferencia entre un padre o madre y una persona cualquiera que pasase por la calle. Claro, de mayores... Tienen problemas en la intimidad, evitan la intimidad emocional y física, necesitan mucho, mucho espacio, tiempo a solas, les cuesta expresar emociones, tienen mucho miedo al compromiso... O sea, esto es un poco como salir con el Grinch. Pues igual soy yo ese, no por la raíz. ¿Cómo vas a ser tú este? No, hombre, lo de miedo al compromiso no, pero lo de que necesito estar solo, que tengo poco de trabajo, no sé qué... Pues hombre, mucho. Yo prefiero... No, eso es... De hecho, yo estoy hasta los cojones de que necesito el cojente. Escucha a la psicóloga, hombre. A ver, perdón, sí, sí, perdón, perdón. ¿No soy yo ese? Perdón, coméntame. Que pensaba yo que sí, pero no. Acaba de decir, Gemma, que es un test de la super... Joder, pues es que te digo una cosa. Ahora tenía un montón de insultos... Venga, dilos, 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 dilos. Pero no... Mira, pone que somos autocríticos, dilo. No. A ver. No, 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 no pone nada de eso. ¿Qué pone, qué pone? Pone que sois gente infame. Sí, yo es que soy bastante infame, cuéntame más. Que no, que no eres tú esta persona. Y ya está, cariño, que te como la boca. Venga, pero dime qué más hay en esta gente. Es que lo que no me viene es la raíz, porque por la raíz no es. Yo sospecho que son gente que le gusta follarse a su novia mientras se hace la dormir. Eso no, es eso no. Ahí no, ahí no. Yo voy a poner que tienen las peores crisis de los 40. Yo se la pasé bien. Que son de estas personas que se ponen tatuajes, se le chupas de cuero. Es decir, todo lo que intentaron hacer para llamar la atención de sus padres y no funcionó, ahora lo intentan para llamar la atención de 20añeras. Ese mundo va al... Ese mundo va al... Joder, claro, es que no puede ser. Y es como gente que ha hecho de no tener tele y odiar el requetón los rasgos principales de su personalidad. De no tener tele y odiar el requetón. Y odiar el requetón. ¿Ves cómo tú no eres esta persona? A ver... Claro, pero es que tengo un poco de A y de C. Claro, pero esto son... O sea, esto es como... Ah, hay un pack, ¿no? Pues espérate, que ahora te voy a decir quién eres, que sé si te pega. Escúchala, te repita. Cállate, que te voy a decir quién eres. O sea, me parece una frase... En Ara Álvarez. ¡Cállese usted! ¡Cállese usted! Que ya le diré yo quién es usted. Es como... Esto me recuerda al día que me dijiste... Momentsplaining. Tú lo que tienes es estrés. Es doctora, medicina, psicóloga y bailarina. En Ara Álvarez. Psicómica, por favor. Y todo esto para la comida. Entonces, Quique, este sí que eres. A ver, quién soy, quién soy. A ver. Apego desorganizado. Ajá. Entonces, los niños con un estilo de apego desorganizado mostraban ausencia de apego. Un poco les pasaba que no se sentían... Esto no estoy diciendo que seas tú, eh. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Son todos unas mierdas. Pero es posible que sí. Menos el que es ella, sí. Como que no se sentían demasiado seguros con sus padres. Te dice que sus padres actuaban como figuras de miedo y tranquilidad al mismo tiempo. Eso como va a ser. Me apunta aquí que eran un poco como los hijos de Kiko Matamoros, que un día te daban la paga, otro día te hacían un deluxe para ponerte verde. Claro, es que vamos a ver. Como que se volvían locos. Bueno, entonces luego los adultos con apego desorganizado tienen miedo al rechazo y mucho miedo a quedarse solos y por eso prefieren estar solos. Tienen mucha ansiedad, incapacidad para gestionar las emociones y signos, tanto del apego inseguro como del ambivalente. ¿Tú te ves aquí? Sí. Y de hecho lo que iba a decir es que estas personas te vuelven loco. O sea, como estas personas... Eso es lo que más me caracteriza. Como lleves dos años con ella, el día de tu cumpleaños en vez de una tarta de chocolate, una tarta de diacepan. Porque con estas personas acabas... Lo admito, soy yo. ...tarumbita. Joder, pero ahí se pueden coger cosas de cada uno, claro. No, no, pero es que te dice que este es el que coge cosas de cada uno. Bueno, pero bueno, bueno, complicado eso. ¿Tú sigues pensando que eres el Grinch? Yo es que no sé, porque claro, ahora lo repienso. Cuando has dicho la primera, he dicho, bueno, voy a esperar a escuchar la siguiente. Es que la primera, hay mucha gente en la primera. Ella ahora te hace un informe, Kike. Te hace un informe que es válido. Déjame dicho quién soy en un papel, por favor. Pero el ansioso ambivalente, hay mucha gente ahí, yo creo. Yo creo que eso es un... Pero yo creo que cuando ese señor hizo la clasificación no había tantos, es verdad. Pero que ahora igual un poquito más. Ahora, tío... Yo creo que una cosa, el desorganizado le querían sus padres, que a mí me querían mucho. Sí, sí, a ver. Que tus padres no estuvieran, no te hagan sentir seguros, no tiene que ver, yo creo, con que no te quieran. De hecho, hay muchas veces que hay niños que lo sienten así y no significa que no estén. Eso es verdad. O sea, que también nos pasa a los adultos. La doctora, es verdad. Vale, entonces, como el otro día... Aquí hay charlatet. Sí, sí. Como el otro día hice una sección que era de, ¿le quieres o tienes problemas de autoestima? Pues hoy le he dado la vuelta. Este quiere o tiene problemas de autoestima. O sea, te quiere o no quiere estar solo. Porque, tío, también es verdad que hay muchas veces que cuando tú localizas como este tipo de apego de la persona con la que estás y tal, también yo creo como que te das cuenta de cosas. Y que yo veo que hay muchas veces que tengo gente a mi alrededor que intentan buscar una pareja con una persona que clarísimamente no quiere estar con ellos. Y sin embargo, como que siguen ahí, ahí, ahí. Y todos lo vemos, pero ya llega un momento que se lo decimos, pero como luego no queremos que se enfade con nosotros, pues... Chitón, claro. Chitón. Entonces, mira, un videíto para que cuando veamos a un amigo en esta situación, pues tú se lo mandas y así no tienes que decir nada. Desde este momento cortamos para pasarlo por WhatsApp. Para pasarlo por WhatsApp. Vale. No te escribe, te contesta. Es como... Y además, por mucho que mires fijamente su conversación en el WhatsApp, no le vas a invocar, ¿eh? Lo más probable... O sea, cuántas veces hemos estado mirando así de... Está en línea, seguro que ahora me escriba. Él se aparece escribiendo. No te va a escribir. Y si tú miras así en la conversación y todos son bocadillos tuyos y de repente una frase suya, bocadillos tuyos, una frase suya, pues esa persona es que tiene cero interés por ti. Vale. Eres siempre su última opción. O sea, cuando todos sus amigos de la universidad, del barrio, su clase al completo de segundo de la ESO, todo el mundo ya le ha confirmado que no tiene planes, entonces queda contigo. Pues a ver, amiga, date cuenta. Comenta todo quisqui en redes sociales menos a ti y jamás sube una foto juntos. Es como interactúa contigo tan poco que es que ya ni siquiera le sales en el TL. O sea, el logaritmo de Instagram haciéndote un amiga date cuenta. Hasta él lo sabe y tú no. Vale. Solo habla de él. De hecho, te digo una cosa. Si quieres ver monólogos, yo te recomiendo que vayas al show de buenismo bien, que es como muchísimo mejor. Vale. No le gusta que hables follando. De hecho, no le gusta que hables en general. Básicamente porque no le importa lo que sientas, ni dentro ni fuera de la cama. Y por último, después de un lustro de relación, sigue sin presentarte a su grupo de amigos. Es bastante probable que lo que está pasando es que también se está liando con alguien de ese grupo y por eso no quiere que vayas nunca. Entonces, estás en una relación, no estás en el cámbiame. Tú no te puedes meter en una relación pensando como si fuese a comprarte una casa, a reformar. O sea, no va a pasar, no va a cambiar. Yo creo que si tú ves que una persona no siente interés, lo que tienes que hacer es huir sin mirar atrás porque tú te crees que vas caminando hacia la vicaría y vas caminando hacia un barranco. Y además, tío, es que esto yo lo he pensado muchas veces. Tú te imaginas a un tío diciendo, buah, estás una bandarra, le gustan mazos a ir para la noche, no para, pero yo creo que con un poquito de amor y cariño la convierto en la madre de mis hijos. En plan de a ver, es que nadie jamás diría eso, o sea, no pensarían eso. Entonces, tú por favor, deja de pensarlo también. Moraleja. Olvídate si no muestra interés. No estás para jugar al escondite inglés. Hasta aquí, bueno, es muy bien. Lleva un tiempo, ¿eh? Especial Halloween sin una sola decoración de Halloween. Y sin una sola mención a Halloween en todo el programa. Todo el mundo ahora rayado pensando en qué tipo de perfil tóxico es. No, si la gente habla mucho de sí misma, de verdad, que le den por el culo. Que le den por el culo. La gente que habla todo el rato de sí misma, que le den por el culo. Ahí estamos. Gracias, doctora Enar. Adiós, doctora Enar. Eh, no lo rompas, que quiero saber quién soy. No rompas el papel, joder. Si me lo sé de memorial, te lo digo. Vale, pues me haces un informe. Viva la gente. Viva la gente. Viva la gente.